Un cordial saludo, hoy es jueves 30 de junio del 2022, les habla el metrólogo Rubén García. A la hora de grabar este video son las 4 de la tarde en Costa Rica y Nicaragua que se están preparando para el embate de la futura Tormenta Tropical Bonnie que debe de llegar a la región en horas de la tarde y de la noche de mañana viernes. Así que bajo la cobertura especial de Huracán Info estaremos actualizando el pronóstico asociado con el ciclón potencial número 2 y además hablaremos un poco sobre la onda tropical que se acerca a la región del Caribe para el sábado y domingo. Aquí tenemos la imagen de satélite visible en donde claramente podemos ver la rotación asociado a lo que todavía es el ciclón potencial número 2 y es que este disturbio todavía no ha logrado cerrar el centro de circulación en niveles bajos de la atmósfera. Así que recuerden que llevamos ya varios días esperando que finalmente logre cerrar ese centro de circulación para que pueda ser clasificado como la Tormenta Tropical Bonnie y continúa generando vientos de 40 millas por hora o 65 kilómetros por hora. La circulación del ciclón potencial número 2 estuvo pasando sobre sectores del norte de Venezuela y el norte de Colombia mientras mantenía una velocidad de traslación muy alta lo cual estuvo evitando que se fortaleciera a medida que se movía hacia el oeste. Sin embargo ya ese centro de circulación se ubica nuevamente sobre aguas abiertas del mar Caribe y sobre aguas que se encuentran bastante cálidas. Además se espera que durante las próximas horas el movimiento de traslación comience a disminuir y esto debe de generar condiciones favorables para que finalmente se convierta en la Tormenta Tropical Bonnie y comience un proceso de intensificación a medida que se acerca al sur de Nicaragua y el norte de Costa Rica. Si nos acercamos en la imagen de satélite visible podemos ver claramente esa rotación y ese centro de circulación sin embargo vean que carece de áreas detronadas cerca del centro lo cual nos indica que continúa desorganizado pero anticipamos que en horas de la noche ya finalmente tengamos el segundo ciclón tropical de la temporada y llevaría por nombre la Tormenta Tropical Bonnie. No han surgido cambios significativos en el pronóstico continuamos con la trayectoria que ha pautado el centro nacional de huracanes y se espera que esté llegando a Nicaragua y a Costa Rica en horas de la noche del viernes o en la madrugada del sábado y se ha emitido un aviso de tormenta tropical para sectores del este sureste de Nicaragua y el este de Costa Rica. También se han emitido vigilancias de tormenta tropical para la costa occidental de ambas regiones ya que el centro de la futura tormenta tropical Bonnie debe de estar cruzando hacia aguas del pacífico este. Además el centro nacional de huracanes mantiene una vigilancia de huracán para sectores del sur de Nicaragua debido a que aunque se espera que llegue como tormenta tropical al momento no se puede descartar que esté llegando como un huracán de categoría 1 si es que encuentra condiciones favorables para fortalecerse de manera rápida. Al momento la proyección del centro nacional de huracanes indica que estaría llegando con vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora o 105 kilómetros por hora lo cual sería una tormenta tropical fuerte y ya en horas de la tarde del sábado el centro de circulación se debe de mover hacia aguas del pacífico este en donde debe de comenzar otro proceso de intensificación y posiblemente se convierta en un huracán durante comienzos de la próxima semana. Al momento parece ser que estará pasando hacia el sur de los estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán sin embargo continuaremos atentos a cualquier cambio en este pronóstico. Algunos seguidores me han preguntado qué sucede cuando estos ciclones cruzan de la región del Atlántico hacia la región del Pacífico Este y sepa que si la circulación logra sobrevivir el cruce de la región del Caribe hacia el Pacífico Este va a conservar el nombre de la tormenta tropical Bonnie. Así que a largo plazo si se fortalecen un huracán se llamaría el huracán Bonnie y esto ha sucedido anteriormente en la historia. Por ejemplo en el 1988 el ciclón Joan estuvo cruzando desde el Caribe hacia el Pacífico y en esa ocasión se le cambió el nombre a la tormenta tropical Miriam en aguas del Pacífico Este. También estuvo sucediendo en el 1996 cuando el huracán César estuvo cruzando sobre Nicaragua y luego se movió a aguas del Pacífico Este. En ese año cuando llegó a la región del Pacífico Este le cambiaron el nombre al huracán Douglas. Sin embargo en el 2000 se decidió que si un ciclón cruza de la región del Caribe hacia el Pacífico y la circulación sobrevive el cruce sobre tierra conservaría el mismo nombre y la última vez que esto sucedió fue con el huracán Oto que estuvo cruzando sobre Nicaragua y Costa Rica y luego se llamó a la tormenta tropical Oto en aguas del Pacífico Este. Así que es muy probable que la futura tormenta tropical Bonnie conservará su nombre cuando cruce hacia aguas del Pacífico Este. Veamos los pronósticos más recientes en términos de las ráfagas de viento y pueden ver que el modelo GFS estima algunos vientos en ráfagas que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora en sectores del sur de Nicaragua y el norte de Costa Rica. El modelo GFS estima que estará llegando en horas de la madrugada del sábado a sectores del sur de Nicaragua y el norte de Costa Rica al igual que el modelo europeo que también tiene a la circulación moviéndose a través de esta región. Algunas ciudades que estarán experimentando los vientos de tormenta tropical incluyen a la isla de San Andrés, además las ciudades de Bluefield, Nueva Guinea, Imagua y también las ciudades de Liberia y posiblemente San José. Así que cuando la tormenta tropical Bonnie está llegando a Centroamérica el viento no debe de causar mayores problemas debido a que no estamos hablando de un huracán poderoso. Sin embargo lo que nos preocupa es la actividad de lluvia que puede generar a través de Costa Rica y Nicaragua. Por ejemplo para Nicaragua se anticipan sobre 100 milímetros de precipitación a lo largo de gran parte del país y en algunas regiones aisladas del este y el sur de Nicaragua pueden caer sobre 200 milímetros de precipitación. También para sectores del norte de Costa Rica se esperan acumulaciones excesivas que pueden superar los 200 milímetros de precipitación entre el viernes al domingo y en algunas regiones inclusive se pueden registrar sobre 500 milímetros de precipitación. Así que es muy importante que si usted vive en el centro norte de Costa Rica y en Nicaragua debe de estar muy alerta ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos y si vive en un área inundable debe de relocalizarse a un lugar seguro. También el pronóstico del modelo europeo coincide con estas acumulaciones de precipitación por ejemplo para gran parte del centro y sur de Nicaragua entre 150 hasta 200 milímetros de precipitación. El modelo europeo también muestra cantidades de precipitación excesivas para todo Costa Rica entre 175 hasta 250 milímetros de precipitación. Así que la lluvia intensa que se anticipa debe de causar mayores problemas a través de la región local. Hablemos ahora de la otra onda tropical que estamos monitoreando los sectores del este del Caribe. Este disturbio permanece desorganizado y el centro nacional de huracanes apenas le da un 10% de probabilidades de desarrollo en una depresión tropical durante las próximas 24 horas. Sin embargo una vez que llegue al noreste del Caribe fuertes vientos cortantes deben de debilitar a este disturbio. Así que continuamos con el pronóstico que el próximo sábado debe de ser muy ventoso a través de Puerto Rico y las Islas Vírgenes con algunas ráfagas de viento que pueden exceder los 35 o 40 millas por hora. En términos de la lluvia continuamos con la proyección de que debe de llover para sectores del este sureste y el sur de Puerto Rico pero en el pronóstico más reciente el modelo GFS solamente tiene entre 1 a 2 pulgadas y media a través de estos sectores. Sin embargo el modelo GFS pronostica que muy cerca en aguas del mar Caribe y hacia el sur de Puerto Rico pueden estar cayendo sobre 8 pulgadas de lluvia así que debemos estar atentos de que esta lluvia no se mueva un poco más al norte durante las próximas proyecciones. También para República Dominicana se espera un domingo lluvioso con acumulaciones que deben de estar entre 75 a 100 milímetros de precipitación especialmente a través de sectores del este y sur del país. Bueno pues eso sería todo por el adelanto de la tarde de hoy. Ya saben que mañana viernes en horas de la mañana estaré actualizando el pronóstico y también sepan que me pueden seguir a través de Facebook como Huracán Info Centroamérica para mantenerse informado de cualquier eventualidad del pronóstico de la futura tormenta tropical Bonnie. Así que no olvides suscribirse a mi canal dándole clic al botón rojo que aparece en la parte de abajo del vídeo o dándole clic al enlace que comparto. Muchísimas gracias a todos por el apoyo espero que nuestros amigos en Centroamérica estén listos para enfrentar a este fenómeno y aquí en Huracán Info estoy comprometido con llevarle la información más precisa sobre este evento y en el día de mañana estaré grabando un vídeo en vivo para acompañarlos a medida que el centro de la futura tormenta tropical Bonnie se acerque a la costa de Nicaragua y Costa Rica. Así que estén atentos al canal y comparte este vídeo para llegar a más personas y que estén todos informados. Hasta luego. Chau.